Música 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano Música 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 Por lo que me dice Y tá, y tá, y tá Oh no, oh oh Si te me mato y tú eres mío, yo no comparto hasta la muerte Hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Marisa saying, girl, now stop and let your homeboy hit it Bidi, 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 bidi Te dije que era un polvo, pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci, la Dida Tú me estás llamando, tú no estabas hablando y ahora estás mamando Y ella no te espero, calla Y si te deja, no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Do them all Sex, drugs, alcohol You can help me Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena Búscate otro más bueno Búscate otro más bueno Búscate otro más bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!